El día de hoy vamos a subirle el volumen a la radio. Padre, pero no estamos en cuaresma. Estamos en cuaresma, pero no ha llegado Semana Santa. Este es el reto del día de hoy. Mira, hoy, reto, escucha música católica. Dentro de unos días, ya falta poco, Domingo de Ramos y empieza ya, ahora sí, la Semana Santa, va a ser un tiempo de más tranquilidad, más recogimiento. Tenemos que hacer que todo lo que esté en nuestro entorno nos ayude a vivir verdaderamente la Semana Santa. Pero por eso te propongo que el reto del día de hoy sea que te pongas a la escucha de la voz de Dios. Y un medio muy bueno es música, la música católica. Ojalá, no sé, pero ayer estábamos saludando a nuestros amigos de El Minuto de Dios de radio en Medellín. Escucha la estación. O si hay una playlist que te guste, pon la playlist. Si tienes un disco, yo tengo unos discos que me regalaron hace años. Y los tengo en mi casa, no los tengo aquí, en Colombia, en el seminario. Pero cuando voy, los desempolvo. Y mi papá es el único, yo creo, en toda la Ciudad de México que tiene todavía su cosa esta, que sale la charola y gira para poner tres discos y tú los pones ahí, todavía funciona, ¿no? Ya, si se le echa a perder, es un complique ver quién lo repara. Pero a mi papá le gustan sus CDs. Y yo tengo mis CDs también de música católica. Y me ayudan mucho. Hay que estar muy atentos a la letra de las canciones. Acuérdense, el reto no es escuchar música. El reto es escuchar música católica. ¿Por qué? Por la letra. Ojalá que puedas también educar tu oído para no simplemente irte por el ritmo. Que, si tú eres joven, entenderás perfectamente. Ahorita, todo es el ritmo. Todo tiene que ser el ritmo. Y son ritmos muy movidos, ritmos muy activos, ritmos muy electrónicos, que van muy constante, constante, constante. ¿Sí? Pero a la letra, muchas veces, ni siquiera le ponen atención. La verdad, que bueno, ni le pongan atención. Quédense con el ritmo. Hoy en día, las letras son horribles. Pero esta música que yo les estoy proponiendo, que es la música católica, pónganle mucha atención a la letra. La letra les va a decir mucho. Y nosotros somos seres humanos y tenemos algo en nuestro interior que los ritmos, la música, la sensibilidad, nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, acogen eso que estamos escuchando y va impregnándose nuestro ser y nos va diciendo algo. Dios es sabio y Él sabe cómo llegar al corazón. Y Él sabe la sensibilidad que tenemos para la música, para la percepción, para cuando estamos atentos y Él no va a dejar pasar la oportunidad. Tú, lo único que tienes que hacer, ponle play. Ponle play, ponte tus audífonos o pon la música en tu casa a todo volumen o mientras vas en el coche, súbele a la radio y escucha la voz de Dios en esa letra. Algo te va a decir. Algo te quiere decir. Si estás atento, lo vas a cachar inmediatamente. Lo vas a captar. Si estás muy distraído y demás, no. Regrésale, back, play. Algo te va a decir Dios nuestro Señor. Abre tu corazón. Y ahora sí también, abre muy bien tus oídos porque escuchando la música de Dios, Él te va a decir algo y así nos vamos ya acercando a la Semana Santa. Ama y déjate amar. Amén. 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 Gracias.